Apuro me creo el aldeano, todavía no pierde ninguno Viene a recuperar por este lado Dakti, para que viene a recuperarlo Trata de construir una casa encima al elefante Le trata de construir una casa encima al elefante Para que se calme, para que se quede en el lugar Este aldeano trae uno propio, si no me equivoco Por acá, como para que no lo robe, claro, eso fue una maniobra Defensiva, aparte Jordan, dijo me robaste uno, dos, no me vas a robar Los que están al frente, se salvan Y se trae otro que está bastante atrás, amigos, quinto elefante Quinto elefante mientras evita Por este lado Jordan, un lameo Y sale a pelearle a la aldeana Con un aldeano por acá, y se defiende con Wals Mientras roba, no, pará, pará Cinco elefantes y defiende Solamente se dejó robar uno Solamente le pudo robar uno, Bakti, el resto Los ha defendido perfectamente y viene por otro, viene por el sexto Amigo, viene por el sexto, pero ya no hay más elefantes Cinco elefantes Uno robado una defensa doble Por acá y por acá, y casi sale La defensa del primer, no No, no, amigo, lo que acabamos de ver por acá es una cosa Que no tiene nombre Esto, esto, alguien que se lo muestre al Viri Por favor, o algún robachancho Me siento robado